Hola mis aries, soy la alumna ascendente, bienvenidos a su guía para las dos últimas semanas de enero del 15 al 31. Parece que alguien se abrió, ok, ya se abrió para mis aries, miren, ya se va abriendo. Así que bueno, la cogería pero no hemos empezado todavía. Así que bueno, mis aries, recuerden que esto es algo general, no en particular, y ustedes son los que van a poder entender más su situación y obviamente pues ajustar esto de acuerdo a su situación, esta guía. Así que bueno, empecemos con la energía general de las dos últimas semanas. ¡Oh, el niñito! Tiene mucho que ver con la inocencia, tiene mucho que ver con, digamos, con la inmadurez, tal vez lidiando con personas que pueden ser un poco inmaduros, tal vez muchos de ustedes escuchando de alguna pareja o de algún amigo que están esperando un niño o posiblemente ustedes están, pues, escuchando una energía, sí, pero también tiene mucho que ver con la fe, con la inocencia, con la curiosidad, con el juego. Es algo muy positivo, muy bonito, muy inocente. A mí me encanta esta carta porque eso significa que también pueden estar rodeados con muchas personas, bueno, aunque sean un poco inmaduros, pero por lo menos no tienen malicia en la cabeza. Y que pues, pueden ser también que estén lidiando con sus niños bastante estas dos últimas semanas si tienen niños. Si no, pues, lidiando con personas un poco inmaduros o que son como niños. Y pues, también es una energía muy bonita porque tiene mucho que ver con la reproducción también y con la fe. Así que es algo positivo. Tiene mucho que ver también con comienzos, comienzos, con inicios. Ok, así que hay una posibilidad que estas dos últimas semanas algo se inicie en energía, puede ser en cualquier situación. Vamos a ver, por la situación en la que están ahorita, vamos a ver por qué están en la situación en la que están. Mis aries, el jardín, la cruz y la montaña. Primeramente, alguien ha perdido la fe aquí. Alguien está perdiendo la fe. Puede ser la fe en el amor, la fe en los negocios, la fe en algo. Pero es muy posible que... También muchos de ustedes han sentido que es un reto las relaciones, sobre todo en el romance. Han sentido que están bloqueados o que su pareja los ha bloqueado, obviamente, porque la carta de la montaña está al último. Eso significa que hay muchos de ustedes también que se han reunido o se han unido con otras personas o círculos sociales que les ha causado dolor y ustedes también están evitándolos o bloqueándolos también en los medios sociales. O alguien, ustedes han bloqueado a alguien en los medios sociales y pues, o simplemente que no quieren ver lo que está publicado en los medios sociales porque el jardín también tiene mucho que ver con medios sociales. Aparte de las estrellas, la carta de las estrellas, este también tiene mucho que ver con círculos sociales. Y recuerden que muchas personas conocen a su pareja o conocen a otras personas también a través de los círculos sociales, ¿no? Así que es muy posible que estén por la situación o por lo que están pasando porque algo de esto tiene que ver. Y también puede ser que estén por la situación que están pasando porque sienten que su fe como que ya hasta aquí llegaron. Llegué hasta aquí con estas personas, llegué hasta aquí con esta situación. Que las cosas con esas personas son muy maduras y no sé cómo lidiar con esas personas. Eso es, tiene mucho que ver con la fe, con la fe, la fe. Y recuerden que la fe mueve montañas, así que no la pierdan. No la pierdan. Hay muchas personas también que yo puedo decir que peco de eso también, que uno a veces siente como que pierde la fe en la humanidad. Y bueno, que lo digo yo que también a veces yo pierdo esa fe en la humanidad y es un poco difícil. Si alguno dice, es que hasta cuándo está gente, ¿verdad? Así que bueno. Recuerden de adecuar esto de acuerdo a cómo está su situación. Así que, ¿cómo podemos lidiar con esa situación? Por la que están pasando. Recuerden que este es el porqué de la situación por la que están pasando. Y cómo vamos a poder lidiar con esa situación. Vamos a sacar tres cartas. Miren esto. El ancla, la carta del corazón, les vuelve a salir a Aries. El corazón, recuerden que salió al principio y no la quise coger porque dicen, no la hemos empezado, aquí cayó. Y el látigo. El látigo es persistencia. El ancla, persistencia. Tenemos dos cartas donde dice perseverancia. Y también tener resistencia, ¿no? Y la carta del amor. La carta del cariño, de la diversión, la tenemos aquí también, justamente en medio. Y a veces decir esto es como un poco, que el amor arregla las cosas, que el amor y toda la gente me van a decir ahorita en mis comentarios, no, el amor no arregla, no, el amor no hace nada, no, el amor, ahí salen todos los Aries ahorita. Ay, no, que el amor no hace. Respiren profundo mis Aries y pues... Delen oportunidades nuevamente al amor. Eso es lo que está diciendo aquí. Pero no solamente necesariamente significa el amor. Sobre todo, no malinterpreten. Porque no estoy hablando de relaciones donde ustedes les dan una oportunidad donde hay toxicidad. Que les hace daño a su espíritu. No es que están con alguien que se pasa engañándoles y golpeándoles físicamente, mentalmente, abusarlos psicológicamente. Eso no es para eso. No. Porque no estoy hablando de eso. ¿Ok? No. Bueno, yo sí nunca digo que dejen que otras personas les maltraten o les pisen la dignidad de esa manera. Así que bueno. Pero aquí habla es dándose, digamos, volver los conflictos o tornar los conflictos en algo positivo y confrontarlos más con cariño y con amor. ¿Por algún motivo está saliendo esto? Porque esto es lo que dicen. Es decir, yo sé que a veces con mis Aries, ustedes, muchos dependiendo de su ascendente, dependiendo de su ascendente, eso es para solar no es ascendente. Pero si ustedes son ascendente, por ejemplo, Virgo y son solar, este Aries, las cosas pueden ser un poco más diferentes en la personalidad de ustedes. Pero para muchos Aries es difícil controlar a veces esa ira, ese coraje, porque Marte es la pelea. Entonces, aquí dice no peleen, no batallen. O sea, con cariño, con tranquilidad. Dice, perseveren en la paciencia, digamos, no en la paciencia, pero en el amor. En ser, digamos, kind. ¿Cómo se dice kind en español? Lidiar con las personas y con las situaciones de una manera un poco más cándidas. Más cándidas. Y no de una manera grosera o con ira o no se enojen. Así que vamos a ver una carta del tarot. El cuatro de fuego, me encantó. El cuatro de fuego habla de contentamiento, habla de paz. Paz. Muy bien. Entonces, ¿cómo pueden lidiar con esta situación? Mantengan la paz. Mantengan la paz en su corazón. Y pues, obviamente, no es fácil. Con el látigo aquí, dice que es posible que, pues, vayan a ver, digamos, situaciones donde, pues, caen lo mismo y caen lo mismo. Y pasa lo mismo y se dicen, bueno, yo ya no puedo lidiar con esta persona, esto ya está aquí. Paz. Si quieren decir algo, hacer algo, trabajen en paz. Ese quiere decir, perdón. Los telemarketeros que no hacen nada más que estarle llamando a uno a molestar. Pero bueno. Paz. Paz, 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 paz. Felicidad en el hogar. Sí que si han tenido problemas en el hogar o problemas con personas en el hogar o con sus amistades, con personas en los medios sociales o lo que sea. Bueno, trabajen arduo y monótono esas dos últimas semanas en mantener esa paz. Que eso también les va a ayudar a mantener esa felicidad en el hogar y ese balance y esa abundancia. Mantengan una, un hogar feliz. Y no solamente el hogar físicamente, sino el hogar aquí y aquí. Para muchos de ustedes, este es un proyecto un poco arduo, pero bueno, hay que tratar. Aries los veo en los siguientes videos de Astrología. Y para el mes de Febrero estoy incluyendo algo más en los mensuales de Tarón. Así que me han pedido que añade esas cosas y escucho, pero pues ya, voy a añadir algo pequeñito. Es cortito. Antes del Tarón, eso, estoy poniendo cosas en conjunto. Espero les guste y los veo en el siguiente video del mensual de Febrero. O si no, en Astrología, como ya digo, recuerden de chequear su carta natal conmigo aquí en este canal. Y no se olviden de aprender conmigo porque se van a quedar anonadados, como yo me quedé anonadar cuando vi las cosas. Y por eso aprendí, digo, por eso abrí este canal. Para ayudarlos también a entender su karma y cómo lidiar con ella. Así que los veo en los próximos videos. Chao. Chao.